Desde hace 20 años, esta conmemoración viene posicionándose en el mundo como un espacio para las organizaciones sociales para hablar de prevención acerca del uso de las armas. En nuestro contexto, durante esta semana, las organizaciones sociales harán una reflexión sobre el impacto que ha tenido el uso de las armas en medio del conflicto y sobre todo, un análisis de esta problemática de manera particular. Colombia sabemos que es uno de los que más trafica armas, entonces vamos a mirar la situación y por eso hoy en el mundo comienza como esta semana, tenemos diferentes actividades, hoy arrancamos con una actividad muy importante que es mirar la situación de la problemática de las armas en Medellín. Colombia ha vivido décadas de conflicto que han dejado cifras bastante preocupantes, sin embargo, más allá de ellas, la conmemoración de esta semana hace énfasis en las estrategias de prevención y fortalece los mensajes de paz y no violencia. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre los años 2012 y 2022 en el departamento de Antioquia se registraron al menos 1.586 hechos violentos, hechos que dejaron 1.953 víctimas. Preocupa de estas cifras que cerca del 31,53%, es decir, cerca de 500 casos, corresponden a asesinatos electivos. Bueno, vemos que los jóvenes cada vez desde sus movimientos de resistencia, cada vez la gente está más comprometida en que nadie porte armas. Entonces vemos también que eso es un resultado, como han bajado los homicidios en Antioquia y en Medellín, porque también la gente está siendo clara con esto, o sea, cuando se porta un arma vos te violentás, vos violentás a tu familia, violentás al otro. De esta iniciativa participan más de 800 organizaciones sociales en alrededor de 120 países, con el ánimo de brindar en cada uno de sus territorios nuevas oportunidades para niños y jóvenes. Que al fin y al cabo eso es lo que queremos, es decir que ni un niño, ni una niña, ni un joven vuelva a portar un arma. En Medellín, la conmemoración inició con un conversatorio en el Museo Casa de la Memoria, en el que participaron consejeros distritales de paz, integrantes de la Alianza por el Desarme y la Justicia Social, y analistas del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia en Medellín.